Te compartiré cómo preparo mis platillos navideños y para las fiestas de año nuevo, como una de mis favoritas, la pierna de cerdo ahumada. Un tip para que te quede bien jugosa es conseguir la pierna y los productos de cerdo puro americano, ya que no traen líquidos ni retenedores, así tus platillos quedarán jugosos y por supuesto deliciosos. Recuerda que los productos de cerdo puro americano los encuentras solo en Costco.